Vive la mejor experiencia gastronómica en la Macarena, la Candelaria, Chapinero y la Plaza de Mercado del 12 de Octubre y prueba la más amplia oferta de platos y menús. Conoce los 50 establecimientos seleccionados de fast casual, cervecerías, pastelerías, panaderías, cocina tradicional y mucho más que deleitarán tu paladar en ccv.org.co slash gastrofest. Te esperamos del 25 de noviembre al 4 de diciembre, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Celebramos la Navidad desde ya con todos nuestros clientes, hogar y pospago. Por eso, Claro te invita a tres meses de Prime Video activándolo ya en Admi Claro. Si aún no eres cliente, cámbiate y llama número al 400. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Vuelvete fanático de los precios bajos con Cruz Verde. Aprovecha nuestro miércoles de medicamentos. Si eres socio del club, recibe 25% de descuento en productos relacionados con cardiovasculares, sistema nervioso, salud sexual y gástricos. Y para todo el público, 20% de descuento en la categoría de medicamentos por compras mínimas de 35 mil pesos. Cotiza, compara y ahorra con Cruz Verde. Válido para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 o en CruzVerde.com. Croquerías Cruz Verde. Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en CruzVerde.com. Ya se siente el concierto del 7 de diciembre en el gran salón de Corferias. Aguinaldos Candela. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Los Melódicos. Pillos Caracas Boys. Luis Felipe González. Alfredo Gutiérrez. Juan Piña. Los Tupamaros. Alquimia. Los Corraleros de Majahual. Atención, hoy. Último día, 30% descuento. Tutiquet.com.co. 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones. Y que no nos esperen en la casa. Invita a Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal Verde. Vibra. Bueno, y para este fin de año, si vas a viajar o estás pensando en por fin hacer lo que tanto quieres, haz lo posible con el crédito de libranza de BBVA. Si eres pensionado o empleado y ya tienes un crédito, pues ahora puedes pedir tu segunda libranza sin cambiar las condiciones de la primera. Solícitala ya en www.bbva.com.co BBVA Colombia Establecimiento Bancario Producto de Crédito Sujeto a Reglamento Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Con Nissan X-Trail la aventura se vive afuera Disfruta de nuevas aventuras con tu familia Con toda la seguridad y comodidad que te ofrece Nissan X-Trail Por sus tecnologías de vanguardia y sus siete puestos Conócela en nuestros concesionarios o en nissan.com.co Nissan X-Trail La aventura se vive afuera Food Network presenta Cosechando Sabores Dieciocho artistas de la gastronomía colombiana Expertos chef y cocineros de tradición Unen sus saberes y sabores en recetas que te van a encantar Cosechando Sabores Bogotá, Plaza La Concordia Sábado tres y domingo cuatro de diciembre En Movistar Pospago adelantamos los regalos de Navidad Con camisetas campeonas Ponte a la diez comprando un smartphone activado en un plan postpago Desde treinta y siete mil novecientos noventa pesos mes Y llévate gratis una camiseta edición limitada Compra ya en movistar.co O llama al numeral seis cinco cuatro Nadie te da más Aplica en términos y condiciones Vibra Bueno y para este fin de año Si vas a viajar o estás pensando En por fin hacer lo que tanto quieres Haz lo posible con crédito de libranza de BBVA Si eres pensionado o empleado Y ya tienes un crédito Ahora puedes pedir tu segunda libranza Sin cambiar las condiciones de la primera Solícitala ya en triple W punto BBVA punto cam punto co BBVA Colombia Establecimiento bancario Producto de crédito sujeto a reglamento Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia ¡Oh gloria y marzo sirve! 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 ¡Oh gloria he marzo riscitero! ¡Oh gloria y marzo sirve! ¡Oh gloria y marzo sirve! Esta es Vibra, en la época más linda del año, en Navidad, en Vibra 104.9 FM y Vibra.co, tu corazón vibra.